Iniciaron los trabajos para la reposición de redes de alcantarillado y pavimentación en el segundo tramo de la calle 34 entre carreras 10E y 11E del barrio La Cumbre, donde está ubicada la CDC del colegio José Elías Puyana. Muy interesante que por fin le hayan puesto una manita a las calles del barrio La Cumbre, muy bueno. Es buenísimo que el alcalde se acuerde del municipio a hacer este mantenimiento, estos arreglos, porque a causa de esto han habido muchos accidentes y esto es un regalo súper. Este frente de trabajo considerado uno de los puntos más críticos debido a que durante muchos años no se le hacía mantenimiento, incluye además de la pavimentación y la red de alcantarillado, la construcción de andenes, que garantizarán una movilidad segura a los transeúntes y habitantes de este importante sector de la ciudad. Miguel Moreno, alcalde.